¿Qué es el taller de la Napa en tiempo real? Estamos acompañando también María Inés Dinápolis, que es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad de Mar de Plata y quien trabaja en la plataforma Puma. Les recuerdo la modalidad del taller, vamos a tener una presentación de unos 20 o 25 minutos para dar después espacio a las preguntas. Por favor les pedimos que levanten la mano, así les acercamos un micrófono para que la puedan hacer. Para el espacio de las preguntas, además de los disertantes, lo va a estar acompañando Fernando Santesteban para acompañar en ese espacio. Y les recuerdo por favor mantener los celulares en silencio y que bueno, está prohibido fumar. Bueno, muchas gracias a todos por estar presente. Y bueno, también quería agradecer un poco al grupo que llevamos adelante este proyecto por darnos la posibilidad tanto a Inés como a mí para presentarlo y confiar en nosotros. Bueno, y otra cosa que quería aclarar antes de arrancar era que este proyecto no está finalizado, realmente todavía nos faltan algunas etapas que tenemos que terminar. Pero bueno, le vamos a mostrar todo el desarrollo que hemos hecho hasta ahora, que es un trabajo de un año que tenemos y bueno, y hacia dónde vamos. Para ponernos un poco en contexto, el proyecto Fraudata surge de Aprecid, en el cual Aprecid tiene varios programas, dentro de ellos tenemos el programa de prospectiva, que no solamente se encarga de organizar este congreso, sino que también se encarga de organizar y de coordinar distintos grupos de interés como pueden ser grupos de maíz, de soja, grupos ganaderos. Y nosotros estamos en un grupo de interés, que es un grupo de agua, que es conocido como Red Aqua, en el cual tenemos un coordinador que es, bueno, Diego Henrich, y nosotros bajo la coordinación de él interactuamos. Como decía, los actores que estamos ahí, somos actores que interactuamos en el tema agua, y somos personas físicas, ingenieros agrónomos, productores, y también están participando instituciones como universidades, empresas privadas, grupos de INTA e INTA. Con lo cual, la modalidad de este grupo de Red Aqua, lo que hacemos es, tenemos una reunión mensual vía Skype, en donde tenemos una agenda y vamos tocando distintos temas y también tenemos grupos de WhatsApp. En este contexto, lo que sale es que los productores, tanto de Marcos Juárez como el grupo NAPAS de INTA, tenían la necesidad de contar con datos de profundidad de NAPA en forma periódica y que los mismos sean de calidad. Y era ahí un poco el punto que empezamos a charlar y empezamos a discutir, y ahí es donde sale este proyecto Freed Data. Bueno, para ponernos en tema es, ¿qué vamos a medir? ¿Qué es lo que queremos medir? Lo que queremos medir es la profundidad y la calidad de agua freática. ¿Por qué? Porque en esta zona, como es un lugar muy plano, la zona de Marcos Juárez, nosotros tenemos mucho movimiento de la profundidad de NAPA, no solamente en el tiempo, sino que también tenemos distintas profundidades de NAPA en los lotes. Por lo tanto, bueno, ese sería el real interés, ¿para qué? Para nosotros planificar en forma eficiente y eficaz nuestro sistema productivo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando ocurren las precipitaciones, parte de las mismas infiltran, otra parte queda retenida en el suelo, otra parte es absorbida por los cultivos y evapo transpirada, y la otra drena hasta percola, hace extractos más profundos hasta llegar a una capa impermeable, y es ahí donde se produce la NAPA. La característica de esta zona, distinta a la otra, es que nosotros no tenemos este movimiento lateral, no tenemos ese escurrimiento, no tenemos el movimiento lateral subterráneo de la NAPA, por lo cual, toda el agua que cae en esta zona se queda y nos produce este movimiento de NAPA, como veníamos diciendo, con lo cual hay una estrecha relación en el balance hídrico de la zona, es decir, la relación que tenemos entre las precipitaciones y el consumo de agua por parte de los cultivos, y esto hace este movimiento. Bueno, ¿cómo medimos la NAPA? La forma más eficaz y eficiente de medir la NAPA es a través de fratímetros, que estos fratímetros los tenemos que ubicar en la zona, tratando de medir no solamente la variación en el tiempo, sino que también lo que queremos medir es cómo se va distribuyendo en el lote, y ahí sí tenemos que tener una configuración y tenemos que saber dónde los ubicamos. Bueno, y esta profundidad de NAPA que no dije, el sector agropecuario es el más interesado porque es el reservorio de agua que tenemos frente a un episodio de sequía, también lo que nos produce es una estabilidad de rendimiento a lo largo de los años, aumentos, en donde algunos lotes tenemos una NAPA óptima y por lo tanto podemos maximizar la producción que tenemos y hacemos un manejo adecuado. Pero también se convierte a veces en un problema por anegamientos, donde perdemos superficie, la NAPA se encuentra muy encima y también se empiezan a producir procesos de anoxia con pérdidas de rendimiento. Bueno, un poco para saber lo que hacemos, para saber cómo instalamos un fratímetro, lo que tenemos que hacer es una perforación de 2 pulgadas hasta los 4 metros. Nosotros no nos vamos más de los 4 metros porque agronómicamente no nos interesa porque los cultivos no pueden llegar a absorber agua más de 4 metros. Bueno, las perforaciones las podemos hacer en forma mecánica y en forma manual. Lo que tenemos que hacer es tomar un caño de unos 4 metros de PVC, le hacemos unos cortes diagonales cada 10 centímetros y bueno, yo particularmente le pongo una tapa en el extremo inferior para que no ingrese barro y bueno, vamos insertando el caño un poco como se ve en esta imagen. Bueno, ingresado el caño lo cortamos unos 20 centímetros en la parte superior, se sondea, le colocamos la tapa, lo dejamos reposar y ahí comenzamos las mediciones, que estas mediciones no las podemos hacer con una regla graduada o simplemente con una cinta métrica. Bueno, hasta ahí es lo que se hace hoy en día y lo que hace el grueso de las personas y bueno, esta es un poco la metodología. Nosotros con este proyecto, Fred Data, como decíamos, el problema que teníamos, el problema que la necesidad que se tenía era que no contamos con datos de profundidad en APA en forma periódica y que los mismos sean de calidad. ¿Cuál era la causa de que se producía esto? Lo primero es que la toma de datos se hace de una manera discontinua, no hay una periodicidad en donde la gente tomadora es muy difícil que te vaya tomando datos cada semana, cada 15 días o después de las lluvias. Llevar un registro a veces es complejo, en ocasiones se pierden datos claves por no realizar las mediciones en el momento justo. Y otra de las causas es los problemas de accesibilidad, en donde tenemos precipitaciones, más esta zona que es una zona muy sensible en cuanto al tema de inundaciones y caminos, no podemos acceder a los mismos, por lo tanto capaz que estamos un mes sin poder medir esta NAPA. Y el alto costo que tiene de poner una persona que vaya a tomar los datos y tenemos que darle un vehículo, por lo tanto tiene un alto costo todo esto. ¿Cuál es la solución que planteamos en este grupo? Como decíamos, es, ¿qué podemos hacer frente a esto? Bueno, lo que podemos hacer es tener los datos a través de algún transmisor y que este transmisor cargue a la página de internet o a una app los datos para que estén disponibles para todos los usuarios. Así que bueno, ese sería un poco el contexto de lo que dijimos, bueno, ¿cuál es la solución? Vamos por ahí. Bueno, vamos por ahí. Entonces, el objetivo que nos planteamos era desarrollar una plataforma inteligente de datos relacionados a la NAPA freática en tiempo real a través de una red de freatímetros digitales y que los mismos tengan transmisión de datos online. Para crear, implementar y escalar el proyecto, lo que fue necesario, lo primero que tuvimos que hacer es desarrollar freatímetros digitales, pero con la premisa que los mismos tenían que ser de bajo costo. Lo segundo, la comunicación en tiempo real. Lo tercero es, tenemos, bueno, ¿dónde vamos a cargar los datos? Bueno, tuvimos que desarrollar una plataforma web para la base de datos que es freatdata.org.ar. Y una de las herramientas, esto es medio anecdótico, yo me levanto de la siesta y hablo con el coordinador que es Diego y le digo, Diego, me parece que tenemos que ir un paso más allá en donde no solamente nosotros en este proyecto le tenemos que dar a los tomadores de decisiones la profundidad de NAPA, sino que tenemos que darle una vuelta de rosca y disponibilizar herramientas para que la gente empiece a comprender dónde está la NAPA, cómo auxila y dónde se encuentra. Así que, bueno, un poco agregamos este punto a lo último para darle una vuelta a todo esto. Bueno, para cumplir con los objetivos, se hace un acuerdo de colaboración que le pusimos en el grupo SOVEC. Esto lo tuvimos que hacer sí o sí porque nosotros teníamos las intenciones, teníamos la idea, pero todos éramos ingenieros agrónomos. Por lo tanto, cómo desarrollar un fratímetro, cómo hacer la conexión a Internet y cómo cargar los datos en una página de Internet, la verdad que no teníamos mucha idea. Así que, bueno, empezamos a indagar, empezamos a buscar y creamos tres, entonces nos asociamos tres actores, que primero es Red Aqua, el sistema Chacra, Chacra a los Urgentes de Sin Riville y Grupo NAPAS, en donde nosotros lo que hicimos es aportar la idea, el desarrollo a campo, nos hacemos cargo de los costos de producción e implementación, la prueba a campo y nosotros somos los responsables de decir si aprobamos o no la etapa y si seguimos adelante o no. Bueno, en esta vorágine lo encontramos a la empresa Centia, que ellos se encargaron de fabricar y desarrollar estos fratímetros low cost a través de Fernando Santesteban. Y bueno, después, a lo último, como decía hoy, este último objetivo de darle una herramienta, incorporamos a la empresa Puma, que nos va a proveer el desarrollo de herramientas para entender un poco la NAPA a través de Inés, que hoy me acompaña en la presentación. Bueno, arrancamos entonces. La primera etapa de esto, en forma de chiste, nosotros le decíamos, le tenemos que dar vida a Frankenstein, porque realmente era piezas de acá, piezas de acá, de allá, y bueno, cómo le dimos vida a Frankenstein. Esta vida se la dimos hacia finales de diciembre y lo instalamos en la estación experimental del INTA Marco Juárez, con lo cual este fratímetro constaba de un sensor que mide la columna de agua, que bueno, cuando empezamos a ver las mediciones y nos dimos cuenta. Después, este conecta con una placa Arduino, en donde capta los datos y los manda a un modem satelital, que es el que conecta con el satélite y es así donde se cargan los datos. Y bueno, acá le dimos vida y la energía de todo esto se la damos con un panel solar y con una batería que se encuentra adentro de la caja. Bueno, los datos que comenzamos a ver era un gráfico, en donde tenemos en el eje de las X la hora y el día en que tomamos los datos, y en el eje de las Y la altura de la columna de agua. Empezamos a ver y algo que no nos dejaba contentos era el tema de la variabilidad de datos que teníamos de un momento a otro, la verdad que teníamos unos saltos como se puede ver en la imagen, realmente que no nos dejaba conforme y por lo tanto dijimos, bueno, esta etapa no está cumplida, tenemos que solucionar esto. Y bueno, la solución que encontramos fue cambiar el sensor y cambió la transmisión y ahí sí pudimos corregir estos datos, porque estábamos probando de hacer un promedio de tres mediciones y la verdad que seguía dando estos saltos, así que bueno, pudimos corregir esa etapa, de esa moda. El otro problema que tuvimos es que instalamos el fratímetro y a los 20 días se paró. Decíamos, ¿qué es lo que pasó? Bueno, nos dimos cuenta que el consumo de energía de los fratímetros es muy alto y no nos alcanzaba con la pantalla solar y con la batería. Así que bueno, una de las configuraciones a partir de eso que tuvimos que hacer era que el fratímetro tome los datos, se apague y se vuelva a prender otra vez cuando toma los datos y los envía al satélite y ahí tuvimos una gran reserva de energía y pudimos continuar. Bueno, la etapa 2, como decíamos, etapa 1 finalizada, ya habíamos corregido todos estos problemas. La etapa 2 era la colocación de 6 fratímetros, que estos los ubicamos en la chacra Los Urgentes y Riville, que ahí nosotros estamos trabajando en una cuenca. Con lo cual, esta es un poco la imagen del Google Air, de los fratímetros y le pusimos estrella 1 porque la configuración la hacemos en forma de estrella en donde los Igor, que también le pusimos, seguimos con los mismos nombres, lo que hacen es toman la profundidad de napa y la mandan vía una transmisión, una transmisión Lora de largo alcance a un fratímetro central, que en este caso le pusimos Frankenstein. Y este lo que hace es toma los datos y los levanta a la nube. La distancia que nosotros tenemos desde un Igor al Frankenstein, como máximo tenemos una distancia de 5 kilómetros, con lo cual, si ponemos los diámetros, podemos decir que podemos estar llegando a medir profundidad de napa de 10 kilómetros, desde el punto más lejano hasta el otro. Ah, y otra cosa que me estaba olvidando es que también la configuración fue así porque el componente más caro de estos fratímetros es la transmisión al satélite, por lo cual, si nosotros poníamos individualmente, ahí estábamos teniendo 6 transmisiones y por lo tanto nos aumentaba el costo. La forma que se nos ocurre y la más fácil era tener un solo transmisor que era el central y que los otros fratímetros les manden los datos. Y bueno, este un poco es el Frankenstein, el que tiene el modem satelital en la parte superior y estos son los Igor, en donde no tiene este transmisor y sí tiene, como se puede ver adentro de la caja. Del lado izquierdo es la antena que va a mandar los datos al transmisor, al Frankenstein para que sean tomados. Bueno, y por último, la etapa 3, que es la etapa que hoy estamos desarrollando, que es la comunicación. Sería, todos estos datos se cargan al satélite y los podemos ver hoy en día. Tengo acá... Esperen, dos segundos. Estamos en la página de Sentia con un usuario y contraseña y vemos la profundidad que hoy nos están dando los satélites y esto es en tiempo real, en vivo y en directo, de la isla que habíamos instalado en la chacra. Por eso vemos el fratímetro 1, vemos el fratímetro 2, vemos la información del 3 y bueno, ahí del 4. Y por lo tanto, la etapa que sigue es que conectemos este Sentia a frealdata.org.ar para que cada usuario con su contraseña pueda acceder a ver los datos de su fratímetro. Y bueno, para darle una vuelta de rosca, como decíamos, nosotros hasta acá lo que vemos es un gráfico, por lo tanto, por eso la invito a Inés para que nos comente qué se puede hacer con estos datos de profundidad en APA. Bueno. Hola, buen día, ¿cómo están? Yo les voy a mostrar en la plataforma cómo se verían los datos integrados, es decir, nosotros tenemos los datos que provienen de los fratímetros, ahora el desafío, no me puedo correr de acá, me tengo que quedar quieta, el desafío es qué hacemos con esos datos, de qué manera nosotros esos datos los podemos integrar al cultivo, al desarrollo del cultivo, porque hay otras variables que son las que también influyen en el cultivo. Es decir, podríamos habernos quedado con un gráfico o podemos integrarlo en una plataforma que nos permita sumar índices verdes, que nos permita sumar mapas de rendimiento, que nos permita sumar todos aquellos datos que forman parte del proceso productivo, y de esa manera transformar los datos en información. Entonces, lo que pretendimos acá... Un segundo, ¿eh? ¿André? ¿Ya andaba el mouse a vos? Sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Es mapear con los datos que venían de los gráficos que ustedes vieron recién de la página de Sentia, mapear esos datos de manera tal y como se ven acá, estos imaginen que es en la cuenca, ¿sí? Esto mismo lo podemos hacer, lo tenemos en un establecimiento. Entonces, ver cómo va fluctuando la napa en cada uno de estos sitios e imaginarnos cómo puede verse esa fluctuación en un índice verde, en un cultivo, de manera tal que nosotros podamos, por ejemplo, planificar fechas de siembra, ¿sí? Y no sólo eso, sino, bueno, ir viendo su evolución, ir superponiendo capas, pensar cómo fluctúa la napa en función de la topografía. Para eso vamos a necesitar sumar la topografía. Si esto lo tenemos a una escala de establecimiento, por supuesto que va a tener una vista mucho más amigable de lo que estamos viendo. Esto es una cuenca, es una superficie enorme, pero es lo que tenemos para mostrar cómo van transmitiendo los datos y a esto sumarle, por ejemplo, la calidad del agua de las napas, que no es un dato menor, porque puede ser un aporte favorable como puede ser desfavorable también. Entonces, nosotros, de cada uno de los freatímetros, estamos tomando muestras para hacer un mapa de salinidad, un mapa de pH. Del mismo modo, de esas muestras podemos saber si nos aportan nitrógeno, si nos aportan azufre para que entren en la ecuación de fertilización. Es decir, en tanto y en cuanto nosotros los datos que tomamos de los freatímetros los estamos integrando en una plataforma que nos permita sumar el resto de los datos, valga la redundancia, estamos generando conocimiento, estamos generando información para la toma de decisiones. Entonces, en la plataforma ustedes pueden estar sumando todas las fechas de las cuales se van obteniendo datos, que por supuesto la frecuencia va a estar determinada por el usuario. El usuario dirá, yo necesito un mapa de napas cada 15 días, cada 2 días, cada 3 días, eso lo determinará el usuario, de acuerdo al uso que le esté dando. Les quiero mostrar en los chañaritos, que todavía no están los freatímetros transmitiendo en tiempo real, pero para que puedan pensar cómo nosotros en un campo, teniendo los datos de Napa, podemos superponerlo, con esto es la planilla de cultivos, donde podríamos tener un maíz y la fecha de siembra, y el híbrido, ¿ok? Superponerle, por ejemplo, un índice de vegetación, para ver cómo interactúa la Napa con el desarrollo del cultivo. Esto, por supuesto, se puede navegar a campo, offline, sacar fotos y generar datos que van a venir a integrarse en la plataforma. ¿Para qué? Para seguir generando conocimiento. Entonces, ¿cómo se alimenta esto? Con datos. Claramente, el core de esto son los datos. Los datos que nos aportan los freatímetros, pero los datos que los usuarios van a estar integrando en esta plataforma. Entonces, en tanto y en cuanto se completen todos los datos que se necesitan digitalizar para entender esta dinámica de desarrollo del cultivo, el proceso se va a ver mucho más enriquecido. Y creo que ya estoy fuera de tiempo. Así que, en principio, queremos dejar un espacio para que hagan preguntas, para que interactuemos, para que nos cuenten si alguno de ustedes tiene en sus establecimientos freatímetros, cómo toma los datos. Y, bueno, tener este feedback, porque seguramente va a enriquecer todo el proceso posterior. Y esto va a ir creciendo en la medida de que podamos ir colaborando con el conocimiento que cada uno de ustedes puede generar. Gracias. Bueno, vamos a dar espacio a las preguntas. Sí, Adrián Barrao, yo estoy cerca de la zona de Marcos Juárez, estoy del lado de Santa Fe. Escúchame, la pregunta, no sé a cuál de los dos disertantes, sería cómo determinan la ubicación de los freatímetros con respecto al relieve. Hola, sí. Bueno, hoy en día lo que hacemos, como todos, es tratar de dejarlos sobre un alambrado donde sea práctico, pero, bueno, uno de los objetivos que nosotros tenemos acá es el mapeo de los mapas para un poco entender cuál es la configuración y cómo tenemos que poner los freatímetros. Es decir, el producto que nosotros queremos sacar de este mapeo es ese, instalar los freatímetros en un lugar preciso en donde sabemos que tenemos esa variación y en base a eso empezar a manejar distintos ambientes. Una cosita que me parece que puede sumar es si del establecimiento en cuestión se cuenta con una altimetría, es un dato que aporta muchísimo valor, porque como vimos, yo lo mostré rápidamente para dar más tiempo a este espacio, pero la topografía, hay una variación de la napa en función de la topografía y muchas veces, o al menos era lo que yo pensaba, lo que pensábamos que empezás a mirar los datos y nos pasó en el sudeste también en un campo donde tenemos freatímetros instalados, es decir, bueno, los bajos vamos a tener la napa más cerca de la superficie, resulta que no es así. Entonces, tener el dato de topografía también me parece que es un buen indicador para pensar cuáles son los sitios más óptimos, después se podrá aumentar la densidad de freatímetros, pero al menos en las variaciones claves de topografía pensar ahí en instalar los freatímetros. Buen día, José Jauregui, la consulta puntual es si esto, como es una medición digital, si hay alguna correlación hecha con mediciones manuales y después si se puede saber aproximadamente un costo, nosotros estamos en la zona de Santa Fe, Esperanza, Santa Fe, una zona mayormente tambera y el problema de napa en lo que es la persistencia de alfalfas es bastante severo y bueno, por ahí contar con estas herramientas sería súper interesante para nuestros campos. Sí, el tema, sí, nosotros en estos freatímetros que hemos instalado en la cuenca, yo hago mediciones quincenales de los mismos y los correlacionamos con los datos que nos da la página de internet y bueno, la verdad que sí, estamos muy contentos con esta correlación, así que ese punto la verdad que estaría muy bien. Los costos, perdón. Sí, los costos, realmente hoy no, por eso un poco aclaraba al principio que nosotros queríamos mostrarle el desarrollo y hacia dónde vamos, pero nos falta todavía ponernos de acuerdo y ver cómo seguimos con este tema, pero bueno, como decíamos, nosotros lo que nos planteamos en un principio era en el mercado hoy si vas a buscar un freatímetro alrededor de 2.500, 3.000 dólares, la idea nuestra era tener un freatímetro 600 dólares, ¿para qué? Para que el usuario pueda tener más, para tener mayor información y así poder ajustarlo a su manejo. Una pregunta. Para una zona tipo venado tuerto que no tenés tanta pendiente, ¿cuánto te parece que para tener un buen mapa de Napa tenés que tener, qué densidad de freatímetros tenés que tener? Bueno, nosotros en el proyecto también un poco con este entendimiento, lo que estamos haciendo es poner en un lote a equidistancia, dependiendo de la pendiente, más plano es, mayor cantidad de freatímetros tenemos que poner, ¿para qué? Para saber qué tenemos abajo. Y una vez que tenemos abajo, la idea es poner un solo freatímetro y que con la interpolación que hace Inés poder simular lo que está pasando en otro lugar que no tenemos el dato. Eso sería un poco y eso hacia dónde vamos y esa es la configuración. Sí, buen día. Un poco, casi es la misma pregunta. Yo, de acuerdo a la superficie de un establecimiento, pero ¿a qué distancia tienen que estar los freatímetros en un mismo campo? ¿Para tener un valor global de todo? Lo lógico y lo que tendría que ser es uno por lote. Eso es a lo que se apunta, uno por lote. Y algo que no dije es que esta red o esta forma de estrella, nosotros no solamente le podemos anexar cinco, sino que podemos anexarle, no sé, Fernando, pero varios freatímetros más, en donde sí también te bajaría un poco también el costo de tener esa batería de freatímetros. Sí, lo que no quita que podés instalar cinco y después podés sumar más freatímetros en la medida de que vos vayas viendo el aporte de valor que te hace tener esa información. Porque uno en principio piensa, bueno, tengo una inversión de tanto, ahora veamos el aporte de valor que nos hace, quizás empezás con tres, con cuatro, con cinco, y después te das cuenta que el aporte de valor en la planificación y en los resultados realmente es muy importante y podés seguir sumando. En cuanto a la densidad, esto, como decía Ale, está empezando, entonces es algo que cada uno de ustedes puede estar pensando una planificación estratégica de instalación y después sumar los que considere de acuerdo a la evolución y al dato que le están dando. Por ahí decir, tiene que haber uno cada 500 metros, dependerá de muchísimas variables. Sí, en realidad para sumar, yo te decía uno por lote, pero si nosotros seguimos vamos a poder ambientar el campo en base a la Napa, y ahí la configuración va a ser un freatímetro por ambiente o dos freatímetros por ambiente. También, por otro lado, acá lo que tenemos es un nodo central con cinco o seis freatímetros que fue el problema original y hacia lo cual fue la solución. Hoy en día está diagramado para que puedas tener 255 elementos transmitiendo o sensores transmitiendo contra ese gateway, contra ese nodo central que es el Frankenstein. Y además la idea es para bajar costos fijos que puedas plantar otros instrumentos en el medio, por ejemplo, un sensor de humedad de suelo, un sensor de temperatura, una estación meteorológica, que también por Lora habla con el nodo central y eso lo manda a internet. Entonces, además de ser una red de freatímetros, tiene la posibilidad de expandirse a otras variables. Yo, Alejo de Necochea, tengo una consulta. Yo estoy en el caso de que la Napa no se condiciona con la topografía. Te encontrás con sorpresa que está en una loma y hay Napa, y bajo un bajo y no hay Napa. Y estoy en el proceso de querer ambientar según Napa. ¿Qué herramientas utilizarías para poner los freatímetros inicialmente para empezar a poner los freatímetros? Mirá, yo creo que una herramienta de valor son los índices de vegetación. ¿Sí? Por supuesto, una herramienta, no digo la única, una herramienta. Pero nos pasa que a veces encontramos diferencias, sumándole, por supuesto, mapas de rendimiento y otras herramientas que están vinculadas a la ambientación. Y si vos haces ese trabajo, seguramente las tenés en mente. Pero el índice verde o cualquier índice de vegetación sumado a los mapas de rendimiento van a explicar también ese rendimiento extra, ese plus, ese gap que vos tenés respecto de otras zonas del lote. Entonces me parece que es un buen indicador para poder entender, porque también hablamos de eso, de entender la dinámica en el desarrollo de los cultivos. Encuentro que los años secos, las partes de los napas rinden más y los mapas rinden, me rinden más ahí, y los años húmedos es al revés. Y ahí me entro en confusión. Claro, pero ahí yo en tu lugar iría rápidamente a ver la calidad del agua de la napa. Rápidamente pensar en eso. Porque si yo tengo una napa salina, seguramente el efecto va a ser negativo. Por eso hablábamos hoy de que es importante, tratamos de pensar que el aporte de la napa va a ser siempre benéfico, pero a veces no lo es. Si está a menos de un metro, ponele, si está a medio centímetro. Perdón. Si está a medio centímetro la napa, ¿qué es lo que pasó? Subió tanto que está a medio... Bueno, claro, bueno, también ahí tenés otro... Ahí no tenés oxigenación de raíces. Pero vamos a pensar que está en una posición lógica de la cual las raíces se pueden nutrir porque tienen aporte de nitrógeno, de azufre y además del agua. Pero si ese agua disponible no es de calidad, el efecto que vos vas a ver en los cultivos, y depende de qué cultivo, porque hay cultivos que son más resistentes que otros, claramente. La respuesta va a ser negativa. Entonces, te va a servir para instalar el freatímetro, pero yo en tu lugar, si estás viendo eso, lo que haría rápidamente es a medir la calidad del agua de la napa. No, pero mi sospecha es que fue anoxia, más que calidad. Bueno, puede ser. Porque otros años, esas son las partes que más rinden. Midiendo y conociendo, podemos controlar, podemos saber, podemos entender qué es lo que está pasando. De todas maneras, lo voy a hacer, no tenían datos de calidad. Sí, sumado un poco a lo que decíamos de los mapas, a nosotros se nos ocurre porque veíamos cosas que no nos explicábamos. Realmente a veces íbamos a los bajos y decíamos, teníamos la napa un metro y medio. Íbamos a la nopa y teníamos la napa un metro. Y decíamos, bueno, qué pasa, qué es lo que pasa, por qué se comporta. Y bueno, hay otras variables y por lo tanto ahí sí decidimos que, o creemos que la herramienta para entender todo esto es empezar a mapearlo y ver, correlacionarlo, interpolarlo y ver qué va pasando. Esto es, hasta que no salgan los Frankenstein al mercado, ¿la plataforma de ustedes contempla ingreso de datos manuales de Napa? Sí, sí, sí. Sí, sí, de los datos de Napa y de los datos que vos consideres importantes para entender el desarrollo de cultivo, sí, claramente, sí. Sí, otra pregunta, lo interrelacionarían, aparte de con el relieve que están las planchetas del Instituto Geográfico Militar, o sea, relieve ya hay algún dato, será viejo pero existe. Correcto. Con tipos de suelo, o sea, los campos no son parejos y vos tenés suelo clase 1, 2, 3, 4, 6, lo que quieras. O sea, ¿cómo diagramarías esa red que tienen ustedes? ¿Puedo volver acá? Si puedo volver acá, respondo tu pregunta. Bueno, no puedo volver acá, entonces la voy a... Ahí está. Bien. Mirá, acá yo intenté mostrar justamente eso y me olvidé, así que me viene genial. La topografía acá en la cuenca está obtenida del modelo digital de elevación que son los datos del IGN que vos decís, ¿sí? Y a eso yo le sumé la carta de suelos de INTA. Por supuesto, está en una escala de, creo que para la zona es uno en 50.000, ya la zona es muy amplia, pero si nosotros tenemos un mapa de suelos de nuestro establecimiento, acá les muestro lo que yo puse en Puma de la carta de suelos cortada para la cuenca, ¿ok? Y acá están las características de los suelos. Si nosotros tenemos esto para nuestro establecimiento, es una información que sumada a la topografía, viene a enriquecer muchísimo el análisis. Por eso es la importancia, entendemos nosotros, de tener esto digitalizado e integrado con el resto de las variables que hacen al desarrollo de los cultivos. ¿Respondí? Ok. Andrés de la Pampa. En la presentación ustedes aclararon que apuntaban a profundidad y calidad, pero el tema calidad en los sensores no lo vimos y la pregunta es en qué estado están, si ya vieron, si vieron y no les gustó lo que probaron. Bueno, no, los datos que vimos acá fueron medidos manualmente, con un conductímetro y un pHímetro. Esos son los datos que mostramos. Lo que sigue es si queremos poner sensores en donde miden la salinidad, como decíamos, en tiempo real y el pH en tiempo real. Sí se puede y sí lo vamos a hacer. Pero bueno, los datos que mostramos es todo mediciones manuales. Una pregunta. Eso que decías vos, después de correlacionar datos, a partir de haber tenido primero datos de tratímetros más cercanos y después con uno solo poder sacar... ¿Eso lo ven que se da año a año? O sea, ¿se mantiene la misma correlación? ¿La Napa se mueve generalmente igual o va cambiando? No, va cambiando de acuerdo a la intensidad de precipitaciones, y de acuerdo al consumo, de acuerdo al cultivo. No, eso va cambiando. Sí, sí, sí. Por eso tenemos que ajustar los logaritmos para ver cómo podemos hacer y es la etapa que no hace falta ajustar. Buen día. No, no, alguien preguntó recién de la calidad y se empezó a tomar datos de calidad en junio. Hay un solo mapeo, que bueno, no se cargó en la plataforma, pero se los muestro acá. Mapa de conductividad y de pH. Si quisiéramos, si hubiese tomado el dato de nitrógeno o de azufre, podríamos mapearlo también y ver el aporte que hay por lote, si tuviésemos un campo. Y pusimos acá el modelo de elevación para que vean que si podemos superponer capas, el análisis empieza a ser más divertido, más interesante. ¿Qué tipo de interpolación? ¿Qué tipo de interpolación? En este caso se usó el IDW, es el inverso de la distancia, pero después el usuario puede usar, cambiarlo. Si desea usar un crin, usaría un crin, el método estadístico que le resulte más amigable y más confiable. Sí, buen día, una consulta. Yo soy de la zona de Marcos Juárez, bueno, está Pablo Volati acá presente, que la verdad que hace varios años que nos viene dando mucha información con respecto a la Napa. Pero ahora que tienen más mediciones, muchas más mediciones con este sistema, pudieron entender un poco, o están correlacionando un poco en base a los relieves, las precipitaciones, la intensidad, o sea, la cantidad también de milímetros que caen, el movimiento lateral de la Napa, cuánto está demorando en moverse, porque es un dato que por ahí, al tener tanta información ahora, y vos tenés un fratímetro en la loma, después el bajo, a lo mejor empezaron a correlacionar ese movimiento lateral que tiene la Napa, que por ahí era medio difícil de medir también. Bueno, no, porque es muy complejo medir el movimiento lateral, también necesitamos lisímetros para eso, y bueno, cuando nosotros tengamos una información generada bastante importante en esta cuenca, sí tenemos distintos relieves, y por lo tanto sí podemos llegar a tener esa información, pero no más que información bibliográfica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buen día. Una pregunta respecto a la configuración del sistema. ¿Es posible cambiar, uno de los elementos más caros es la comunicación satelital? En el caso que se pueda, ¿se podría transformar eso en una comunicación tipo GPRS? Sí. La idea, como surgió Sentia en este caso, es poder prestar servicios donde no hay comunicación celular. En general, falta la comunicación celular en el campo, si estamos cerca de una ciudad y sirve que sea por celular, se puede adaptar. Gracias. Perdón, sumo. Otra de las cosas que también queremos hacer es que estos fratímetros acumulen los datos y capaz que el usuario no quiere esa transmisión, no le interesa, no le hace falta, para ir con un pendrive o una app para tomar esos datos y después uno lo puede descargar a su computadora. Si ese fuera el caso, por ahí yendo un poco más en detalle, la idea sería hacerlo por Bluetooth, digamos que el aparato se guarde los datos, vos vas con el teléfono, con una clave, algún método de validación, te subís los datos al teléfono. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, ya estamos en tiempo para finalizar el taller. Bueno, agradecemos a los disertantes y que tengan buena jornada.